Escuela de Zona Sur, a la cual le robaron en varias oportunidades y producto de esos robos tomaron una decisión drástica, que es no suspender las clases, pero sí reducir la jornada en las aulas. Por el tema del agua, aparentemente, Ceci, ¿cómo es la cosa? Contanos. A través de un cartel han tenido que reducir el horario, porque como bien decías vos, en reiteradas ocasiones le vinieron robando el tendido eléctrico. El tendido eléctrico, que claro, suministra la posibilidad de subir el agua a las bombas. ¿Y qué pasa? Gran cantidad de alumnos, personal docente, no docente, imposible realmente tener un horario normal, porque, ¿qué pasa con esto? Tienen que cargar las bombas de manera manual. Dos horas nada más de clase. ¿Cómo están esta situación? Y esto fue a partir de enero, pero ya venían los robos y todo eso. La verdad que es una indignación total, más que nada, por todos los chicos y la institución, más que nada, las Eños y demás, ¿viste? ¿Y qué han dicho la escuela? ¿Ellos les han dicho algo respecto a la posibilidad de que esto cambie? Porque recién arranca el ciclo. Y ellos están esperando que le digan del tema del ministerio, para ver qué solución le pueden dar a esto. No nos queda otra que venir a retirarlo a las 3 de la tarde, son muy pocas las horas que tienen. Y bueno, ellos venían con todas las ganas de venir a la escuela y bueno, lamentablemente. Y yo, por ejemplo, que tengo otro chiquitito acá en esta escuela, me quedo acá, me quedo a esperarlo. Y bueno, el más grande mío sale a las 3 de la tarde y bueno, nos quedamos ahorita a esperar al hermanito. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ojalá podamos solucionar todo este tema. Este en particular, al parecer, viene teniendo denuncias de reiterados robos. Estamos en una zona bastante desprovista, si se quiere, de tránsito permanente, aunque eso tampoco hoy por hoy es un impedimento para aquellos que delinquen, porque lo vemos en plena luz del día, en cualquier sector de la ciudad. Pero fíjense, estamos a metros de circunvalación, zona sur, para que la gente se ubique un poco. Y claro, ahora están sin algún tendido eléctrico, que es el que suministra la energía para las bombas de agua, porque las bombas de agua están en el techo. Imposible que se carguen si no tienen esa energía. Estamos haciendo un esfuerzo denotado para poder dar algo de clases, porque no tienen la posibilidad de dictar el horario corrido. ¿Qué respuestas tienen? ¿Para cuándo se puede solucionar esto? Y por ahora no tenemos respuesta desde el Ministerio. Nosotros presentamos todos los reclamos, presupuestos, todo lo que se necesita para que la escuela vuelva a funcionar 100% con el servicio de agua completo, como tiene que ser para que los chicos puedan utilizar los baños, lavar las tazas, todo lo que una escuela necesita a nivel agua. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta, así que lo único que podemos hacer es tener un horario reducido para los chicos que vienen de 13 a 15 horas y llenar el tanque de manera manual. Ahora, ¿cómo es su nombre? Mercedes. Mercedes, yo soy Cecilia Mercedes. ¿Qué fue lo que pasó bien en realidad? O sea, ¿cuál fue el producto por el cual no pueden cargarse los tanques? En el mes de enero sufrimos varios robos en el techo de nuestra escuela. Se robaron cables, se robaron todo lo que alimenta al tanque de agua. Entonces, desde ese momento no podemos llenar ese tanque, que es el que provee de agua a la escuela. Ese es el problema que tenemos. ¿Y en enero ustedes informaron esto cuando se dieron? Sí, se hizo la denuncia con los protocolos correspondientes, se siguieron todos los pasos que se tenían que seguir. Bueno, ¿y hasta cuándo no saben van a tener que funcionar de esta manera? Todavía no tenemos respuesta desde el ministerio, así que no sabemos. ¿Y la relación a los hijos, a los alumnos y demás vienen con botellitas de agua también? Estamos en una época mucho calor. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros lo que hacemos es llenar hasta donde se puede el tanque, de manera manual. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Perdón, Marce, de manera manual, ¿qué implica? ¿Cómo es de manera manual? Eh, poner una manguera o prender algo manualmente para hasta que... ¿Suben al techo ustedes? Sí, también. Sí, sí. Tenemos que hacer lo que se pueda, digamos. Entonces, ese poco de agua que se llena alcanza para que los chicos asistan dos horas a la escuela. Sí, el tráculo que ustedes hicieron como para que por lo menos se puedan higienizar. Claro, sí, sí, funcionar las canillas y tener agua, aunque sea ese periodo de tiempo. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. No, de nada. Muy amable.